Blas, Blas, ¿es verdad que están disminuyendo los gorriones? No me lo creo, yo veo muchos. No me toques los... ¡Epi, epi! Verás, epi. Los gorriones disminuyen según las zonas, no disminuyen en otras partes igual. Verás. Nosotros, en el grupo de la Hintolusia Mabea, hace muchos años hicimos un censo. Un censo en los gorriones de todo el Consejo. Verás. La gente decía, bueno, a censar gorriones es absurdo. Vea, caramba, hasta contar gorriones es mejor haciendo otras cosas. Bueno. El caso es que contamos los gorriones en el año 90 y nos salieron muchos. 8.000 y pico. Bueno, 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 ya sabíamos algo. Repetimos 20 años después esos censo. Epi. Y nos salieron casi 2.000 gorriones menos. Y ahora que ya, la gente ya decía, bueno, parece que están disminuyendo mucho. En muchos países de Europa. Entonces, bueno, algo está ocurriendo. Vale, bien. Y vimos que ya en España ya también se decía alguna cosa. Pero resulta que en este Navilés, en el Consejo, estaban disminuyendo más rápido que a nivel nacional. Y digo, oye, algo pasa. Sí, Blas, 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 vale. Pero, ¿ocurre entonces esto? ¿Ate es igual? Verás. Es que depende de las zonas. Mira. Navilés. Vimos que hay varias causas. Por un lado está la pérdida del hábitat. Cada vez hay menos praos, menos sitios de parque donde los gorriones van a vivir. Hay más limpieza, hay menos comida también en la ciudad. Cada vez menos para este tipo de pajaritos. Luego, claro, en los praos, donde van mucho a comer, pues resulta que hay otro tipo de siega. Ya no lo llevo como hace años. Entonces, claro, ya más complicado. Y luego encima mucha gente echa esas sustancias químicas que lo matan todo. Y es lo que pasa. Ah, sí, vale. Vale, Blas. Y entonces, ¿qué pasa en otros sitios? Pues verás aquí. Resulta que en Bavea empezamos hace ya 11 años a hacer los cesos de pajarinos por la costa. Y por la costa, bueno, y por el interior, por muchos sitios de Asturias. Y vemos que aunque varía con los años, pero que en general la población de gorriones está aumentando. Cada vez hay más. Tanto en primavera como en los cesos que hacemos en invierno. O sea que no, no, en Asturias los gorriones no están disminuyendo. No, no, están aumentando. Otra cosa distinta fue lo que vimos en Avilés, en que había un consello muy pequeñín. El quinto más pequeño de Asturias, solo 25 kilómetros cuadrados. Pero claro, y es muy distinto porque hay un consello muy, pero que muy industrializado. Entonces claro, allí a nivel local, pues los pájaros en general lo tienen mal. Pero en Asturias en general, el gorriones va bien. Vamos distinto a otros lados. Ya ves, hay cosas más curiosas, ¿eh? Sí, verdad, sí. Sí, entonces si lo entendí bien, los gorriones están aumentando la ciudad y desmitigándolo el campo.